Bueno, y como esto es rapidito, porque yo me lo juro, pues quiero despedirme rápido, salud para el gato, mi chulo, anda. Quiero despedirme con este tema, palabra de 21, todos los raperos que están con nosotros, gracias. Todas las mujeres que vienen a cuidar la música, gracias. Este tema es así que les guste, y la gente que lo ha escuchado y se lo sepa que te lo crees, sigamos. Este es un tema, reivindicado, pero yo sé que les va a gustar el bonito. Es que yo quiero tenerte, es que yo quiero adorarte, es que yo quiero tenerte, mami, toda la vida, y de quién es tu esposa. Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena, quiero besar tu piel bajo la luz de la luna llena. Quiero estar con chicos, juntos toda la noche, se la saben, mami. Y que no haya ningún estroche, hagamos el amor, mami, mami, yo quiero tenerte, mami, yo quiero besarte, mami, y yo quiero besarte, mami, y poseerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!